Hola, soy Cristian y estás viendo Listón de Madre Palo. Hola, hoy vamos a ver cómo subir un vídeo a YouTube. Tú abres el navegador y te vas a tu correo. De tu correo abres la aplicación YouTube y, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya iniciamos sesión. Luego, ustedes van a la opción crear, subir vídeo y aquí tienen que seleccionar un archivo. En este caso, yo voy a seleccionar ese archivo que tengo ahí preparado. El título, van a poner, por ejemplo, cómo hacer pan amasado. Entonces, en la descripción, ustedes van a poner este vídeo. Se trata de cómo hicimos pan amasado con mi hijo. Y explicamos el paso a paso. Este vídeo se relaciona con el OAXX del núcleo AA de las Bases Culculares de Educación Parabularia. Y, finalmente, este vídeo se realiza en el contexto de la asignatura de Aprendizaje Digital, Taller Pedagógico 4, ¿verdad? Con el Profesor Cristian de Educación Parabularia. Ya. Y eso es lo que debiera estar en la descripción. En las miniaturas, ustedes pueden subir una miniatura personalizada. Que en este caso, por ejemplo, yo voy a elegir... ¿Dónde las tengo? Acá. Miniaturas de YouTube. Ya. Yo ya tenía una preparada, entonces. Las listas, ustedes pueden seleccionar una lista o bien pueden dejarlo así sin lista de reproducción. Y aquí es importante. Si marcan que sí es contenido para niños, yo no voy a poder hacer comentarios. Pero si ustedes marcan que no, sí voy a poder hacer comentarios. Eso dentro de las opciones. Luego, monetización. Ustedes no van a poder monetizar esto. Así que me lo voy a saltar. Eh... Bueno, tengo que poner que no. Ya. Elementos del vídeo. También lo saltamos porque es para las pantallas finales. Esto en general, ustedes no lo van a usar. Y la visibilidad. Entonces, yo puedo ponerlo. Si ustedes lo ponen privado, solo ustedes pueden verlo. Oculto es la forma de... que lo pueden compartir conmigo. O bien, público. O si ustedes quieren, lo pueden programar para tal día a tal hora. Por ejemplo, miércoles 4 a las... 6 de la mañana. Ya. Entonces, ahí se programa. O bien, lo pueden dejar como oculto. Y ahí, ustedes van a poder acceder a ese vídeo. Entonces, finalmente, lo que necesitan es copiar este link. Que está el enlace del vídeo. Que es el link que después se agrega al blog. Entonces, usted lo copia. Y lo ingresa al blog. Eh... Para poder eh... Compartirlo después en la clase. Y eso es todo. Luego, yo pongo guardar. Y esperar el tiempo que se demore en cargar el vídeo. En mi caso, el internet es bien malito. Como ustedes saben. Así que se va a demorar un tiempo. Y listo. Ahí está. Como subir el vídeo a YouTube.